Durante esta semana hemos aprendido más de Jesús. Muchos niños han venido acá hasta la iglesia de UNAT para conocer esto, lo que pasaba en esos tiempos en el mar de Galilea. Esta temática nos enseñó que Jesús nos elige, Jesús nos enseña, Jesús te restaura, Jesús me perdona y Jesús también me cuida en todo momento. Muchos niños vinieron hasta acá y aprendieron las costumbres. ¿Qué se hacía en la sinagoga? ¿Qué se hacía en las tribus? ¿Qué costumbres maravillosas tenían las familias que hoy en día podemos imitar? También aprendieron en el mercado cómo se comercializaba en ese momento, en esos tiempos. ¿Qué hacían los panaderos? ¿Cómo hacían su pan? ¿Cómo pescaba el pescador? Jesús en esta Biblia, en esta Biblia maravillosa, nos dejó muchas historias en donde nosotros podemos escudriñar y podemos descubrir las fascinantes historias de pescadores, de hombres sencillos que Dios usó para una gran misión y que ese mensaje de salvación es el que nosotros hoy proclamamos a todo el mundo. Vamos a dejar un versículo que está aquí en la Biblia, en Salmos 3.3. Y es un resumen un poquito de lo que fue durante toda la semana para todos nuestros niños, el aprender de Jesús y que quiere que nosotros llevemos este mensaje a otros niños en todas partes. Salmos 3.3 y dice así, No estamos solos, Dios está contigo, está conmigo. Y esta semana hemos podido descubrir cómo muchas familias en sus hogares ahora van a tener a Jesús presente en sus hogares y muchos niños en su corazón también. Comencemos este año, iniciamos este año tomado de la mano de Jesús. No te olvides, Él te quiere para que juntos nos preparemos para hacer juntos su segunda bendiga. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo desafío. Que el Señor te bendiga. Chao.